Tenemos mucha más información, María Luisa. Y la falta de una estrategia para reducir el robo de celulares y otros delitos estaría ligada a la carencia de estadísticas certeras. Esto dice el Centro de Investigación Económica Nacionales, CIEM. Así es, Carolina Leberón conversó con ellos y nos traslaba su propuesta de medidas para reducir la violencia en ese delito. Los actuales esfuerzos como operativos en el mercado negro de los celulares a través de la fuerza de tarea contra el robo de celulares no han sido suficientes para reducir la incidencia del delito, dice el CIEM. El país debe utilizar nuevas tecnologías como software para la detección de teléfonos plagiados. No obstante, las autoridades fallan al no contar con una estadística clara sobre el robo de teléfonos que permita, en base a números y denuncias, focalizar las fuerzas para evitar que ocurran asaltos por celulares. En 2012, la CID reportó el robo de 142.745 teléfonos celulares. Este año reporta que 333 aparatos son robados diariamente. Ninguna de las tres principales fuentes coinciden. En el 2012, por un lado, la policía reportó mil denuncias, mientras que el Ministerio Público registró 5 mil denuncias por robo de aparatos móviles. Ojo, que esto no solo pasa en estadísticas de telefonía, pasa con otro tipo de estadísticas. Uno va a la policía, uno va al MP y las estadísticas son diferentes. Entonces, sí urge que el sistema estadístico de seguridad se fortalezca. Iniciativas como la ley del registro móvil necesita cambios puntuales para ser efectiva. Ante un plazo de nueve meses que la ley otorga para registrar alrededor de 21 millones de celulares que circulan según la CID, esto implicaría que cada día sean registrados 77 mil teléfonos. Internacionalmente analizamos que se trató de que todos fueran a registrar su celular y lo que hemos venido viendo es que se ha prorrogado las leyes y se ha ido prorrogando y prorrogando y han llegado a lo sumo a la mitad de los registros. Establecer mecanismos de prevención, disuasión de la violencia, la investigación criminal y la judicialización para quienes cometan este delito es la propuesta del 100, además de lograr que los teléfonos sean inservibles en cualquier parte del mundo. Existe una organización mundial que se llama GSMA, esa organización ya tiene una lista negra mundial, solo es cuestión de que los operadores locales se conecten, eso entiendo y ya está empezando a suceder aquí en Guatemala. No solo suceda en Guatemala sino que también suceda en El Salvador, también suceda en Honduras, también suceda en Nicaragua. Guatemala es uno de los países con mayor tasa de robo de celulares, 925 robos se producen por cada 100 mil habitantes. Bolivia ocupa el puesto 1 con una tasa de 7.197 robos por cada 100 mil habitantes, seguido de Venezuela con 4.571 por cada 100 mil habitantes. Actualmente Estados Unidos e Inglaterra ejercen presión sobre los fabricantes de las marcas de celulares para que hagan imposible el uso de un teléfono robado. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida.